En esta sección, nos tenías abandonados, Rogelio. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué pasó? Problemas de salud, pero ya, ya, todo viene de viaje, aparte de todo. Excelente. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro experto en lo que es el aspecto de, pues ya sabes, asesoría fiscal, asesoría empresarial. Y quedaron temas pendientes acerca de lo que es la empresa familiar. Vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece, Rogelio? Claro que sí, Héctor Pueblo. Muy buenas tardes. De hecho, la vez pasada hablamos de las ventajas de la empresa familiar y sus características. Ahora vamos a hablar de un ciclo, del ciclo de la vida de la empresa familiar, ¿no? O sea, cómo va pasando de una generación a otra, ¿no? ¿Qué problemas puede llegar a tener el paso de este tiempo en base a las empresas familiares, no? De una primera a segunda generación, en el paso del tiempo, la carga emocional, o sea, se va haciendo como más la empresa, más del propietario y entra lo emocional dentro de estos sistemas de primera a segunda generación. O sea, no se puede ver la situación fría porque de alguna manera hay quereres, digamos, familiares, ¿no? Así es. Otro aspecto que llega a pasar en este traspaso de generación a generación es que entran los conflictos que se quedaron pendientes en la pasada generación, en que empiezan a crear un cierto problema, ciertas situaciones de conflictos y se van arraigando cada vez más y más con esto, ¿no? Se van dejando también unas decisiones importantes que no se abordan, es como la herencia o quién va a ser el líder o quién va a liderar la empresa a esto, va a ser el hijo del fundador, va a ser el hijo del administrador que está también como fundador y eso se va dejando aparte y es muy importante tenerlo bien estructurado para que no haya estos problemas, este, porque un 70% de las empresas de primera a segunda generación llegan nada más a tener 24 años de antigüedad. Ahí empiezan a decaer este tipo de empresas de la primera a segunda generación. Otro aspecto es de la segunda a tercera generación, aquí ya entran los, este... Que los cuñados, que las... Así es, pero aquí entra con una empresa ya más establecida, ya hubo un paso en que todo va siendo un poco más fácil. Una empresa más estructurada, una empresa con mayor, este, ya mayor estructura, este, arancelaria, todo se maneja toda una estructura muy bien, todo muy bien puesto, pero aquí llegan los primos, ¿no? Llegan los conflictos, llegan, este, ya las nueras y empiezan a manejar un tipo de problemas muy fuerte con esto y aquí ya empieza a disminuir cada vez más el que estas empresas subsistan a una tercera o siguientes generaciones. Pero eso es debido a la toma de decisiones, ¿no? Así es. De alguna manera interviene que fue la esposa del, que es el junior y ya se percibe. Aquí lo que pasa con esto es que ya son, para tomar decisiones o para tomar, o sea, para hacer los votos, ya es más dividido, ya todo es más, más parejo, no manejan, ya el líder no tiene la mayoría a su favor. Ya no tiene la fuerza. Así es, porque entran más, más generaciones a tomar decisiones. Además el patriarcado ya se agota. Exactamente. Porque ya no existe el líder que fue el padre. Así es. Que vinculó todo esto. Que va a... Y que es el hijo, pero está el hermano y hay puna, ¿no? Exactamente. Hay puna que entré y entonces, este, ya no es tan fácil. Aunque la empresa está bien estructurada, porque es segunda generación, pero vienen estos conflictos, ¿no? Y ya una tercera y demás generaciones, pues nada más ya llegan un catorce por ciento de las empresas. Este, en este país, las empresas desaparecen en una tercera generación. En un aniquilamiento en la tercera generación. Por todo lo que conlleva esto, ya son más primos, son ya otras generaciones, que entró la segunda esposa o el segundo esposo, y ya empieza esto a acabar y acabar y acabar, más desafortunadamente, ¿no? Muy bien, Rogelio, pues qué interesante. Tenemos más que hablar por eso, porque deja mucho, hay mucha agenda al respecto. Perfecto. Pero me gustaría que les dijeras a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando también a través de radio, ¿dónde te pueden contactar para asesoría? Bueno, dentro de nuestra página de internet, que es este, www.patrimoniumexico.com, o en nuestro número de teléfono, el 1781310, aquí en Ensenada, y en el sureste también, por allá andamos. Excelente, pues es Rogelio Pineda, nuestro asesor de cabecera fiscal y empresarial. Yo agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Pablo, muchas gracias. Y te esperamos la próxima semana. Aquí estaremos, ya al cien por ciento. Sí, porque nos extrañaste la semana y la gente estuvo preguntando por su bien. No, no, gracias. Nos vamos directamente, ¿tenemos un corte o ya no tenemos corte? Bueno, nos vamos ahora directamente, ¿sabe qué? Con seguridad pública municipal, mientras vamos a meter por ahí una cápsula.